¿Qué es eso? ¡Ah, que lo han atropellado! ¡Hostia! Pues sí, un poquito ¿Eh? ¿Y se va con el coche? ¿Cómo? A ver, espera, espera, ve a ver ¡Ah! Venga, violémosle ahora Que no nos ve Madre mía A ver, ¿has visto la pinta que tiene? ¡Stars! No, no es por eso, por los... ¡Soy el neme! ¡Soy el neme! ¡Cámbiate el arma! ¡Cámbiate el arma! Ponte la palanquita ¡No! ¡Ahora soy neme! Vale, vamos a empezar ¡Hostia, ha quedado negro! Vamos a empezar entonces ¡Ambando! ¡Ambando! ¡Ay, dary, dary, dary! ¡La perra! ¡Ah, ah! No tenemos nada de nada Ni ganzúa Ni ganzúa Aquí hay una puerta ¡Ganzúa! Oye, ¿esta puerta se abre sola? De palanca ganzúa va lo mismo ¿Pero por qué? Ahora Eso es Pero si me te ha mandado a Kuma ¡Oh, qué guapo, ¿no? ¡No, no, chaval! ¡Buah! Me está volando ya solo es Sí, pero seguro no tenemos la piqueta Porque estos... Esto no, no Tienen que quitarse con piqueta No, no, perdón No, no, perdón Si no nos dan nada Es por algo Vale, pues no me han entendido que más ¡Hostia, mira! Está la imagen de la esta ¡Qué guapo, tío! ¡Ya! En la pantalla Vamos a ver qué hay aquí ¡Ay, que te campes, becha! ¡Joder! ¡Es pony! ¡Es pony! ¡Marca pony! ¡Es pony! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pony! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me parto de la folla! ¡Mahue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, chaval! Vale Me está volando, me está volando Me está volando Ahí está Las sillas no se mueven, tío Esto no se hable, ¿no? Los esos Esto que se supone que es una escuela, ¿verdad? Sí ¿Clashroom? O bueno Ah, cafetería ¿En español? ¿En español? ¿Eh? O sea, classroom y cafetería en español ¡Venga, tócate los huevos! ¡Venga, zaskan! ¡Toda la boca! ¡Zaskan! Oye, eso que se oye es... Baño Se oye algo, ¿eh? No lo deja entrar ¿Como pájaros? Sí, una botella ¡Uuuh! ¿Así? Sí, yo oigo algo ¡Eh! ¿Ves? ¿Estás diciendo? ¡Eh! ¡Sefi! Se oye aquí, mira ¡Hasta el costado ahí! ¡Qué guapo! ¿Pero qué me estás contando? Tiene una gorra, ¿no? Algo así ¡Qué guapo, tío! ¡Hasta el costado! ¡Ah! No, no me ha salado ¡Joder, qué susto! ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Hay una mano ahí, tú! ¡Abre la puerta! ¿Se puede? Está dentro Mira, para aquí se ve como una mano o algo, tío Es que hay alguien ahí dentro Debajo La puerta se ha cerrado sola, tío ¡Abre! ¡Qué te pasa! ¡Dejadme cagar en paz, coño! Tiene una apretancia ¡Claro! ¡Dejame de... Genial en paz ¡Ah, vale! Mira, quiten face ¡Ah, mira! Te explican cómo hacer las... Los diferentes... Mira, el símbolo de smile ¡Los siglos, sí! Todo eso, mira, qué guay Esto, chicos, para... Era escribir... ¡Ametrosexual style! Mira aquí Shagging... Esto es que... Esto es que clase de escuela es Eso digo yo... Hombre, es que ya un niño esto con la lengua de fuera no me... Sí, ya... Ya está pidiendo algo jajajaja jajajajaja la roja oh el poni ah los ponis tio ahi mira el puto poni de smile hanging dead esta musica tio 606 he cogido la crowbar vale booty para allí las tablas solo hay una yo no quiero una caja Yo no quiero una caja Ostia WHO's abuse ya que su cosa y solo que es que si veo un cats de tabla o algo yo que pero que coño else que es que y cuando veo que me sigue viniendo tio d d d d de hola claro tir es que dije pero que cojones vamos vamos ya te llega joder joder, tu vas a ir el tirón, ahi venga y aqui que hay? a ustedes aqui un pupito de consangro Puto cualo la mierda un pupito de chaval cab Fraon esa tita no le voy a mentir falta el bar dinh arinde Es لا jajajajajajajajajajajajaj ¿Y ahora qué? No lo sé, porque ya algo se habrá abierto ¿No? ¿Sí? ¡El candado, joder! Somos tontos ¿Lo has roto? No, pero voy para allá Ah, vale Es una palanca, se puede romper el candado Digo, George George de la jungla ¿Dónde está el candado? Aquí, para atrás, para atrás ¡Aquí! ¡Mi botella! ¡No! Te voy a saltarse de un nuevo Sí, eh ¡Rompelo todo! Venga, va, lo rompo Pues sí, siempre Vale, aquí es el despacho del director, supongo ¡Ay, ay, ay! ¡No me he tiratado! ¡Tenía cara de coño! ¡Tenía cara de coño! ¡Tenía cara de coño! Un cajón ¡Pasó llave, tío! No la cierres Vale, tengo una... Vale, la llave... ¡Otra cara coño, otra cara coño, tío! ¡Cara coño, cara coñito! ¿Y esto no se puede abrir? Eh... No se cagó Vale, a ver si a lo mejor es la de... Al fondo, vale, al fondo de todo Ya corre más el tanto, ya te digo Ya te lo digo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te, te, 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 te! ¡Aquí, es ginásión! Venga ¡A lo traer a toda la perra! ¿Ves como la tenías? Sí que la tengo toda Hostia, que mierda de ginásio, ¿no? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ya conduce hacia la vida! ¡Yo te conduce hacia la muerte! ¡Segura, dolorosa y lenta! ¡Bien! Se los va a hablar una así que hay machotes ¡Una cinta para el vídeo! UHS Pickup De puta madre Ya sabéis dónde está el vídeo Pues sí No tengo ni puta idea Pero lo buscaremos Yo tampoco me acuerdo Pero bueno... Es la primera sala esta, ¿no? No, esta no La siguiente ¿Esa? No, esta no La siguiente Bueno, si no os voy es vaca, está claro Si no os voy es vaca, está claro Si no os chaco es vaco, vaco Perdóname, gente Si, hay gente de repente Hay gente que te quede... ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Regan de una manera que no me... Ya no se me iban de jalar ¡Joder QHS, tío! ¡Pony! ¡Vamos, Pony! ¡Sácanola! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Pero lo han atropellado! ¡Hostia! Pues sí ¿Eh? ¿Y se va con el coche? ¿Como? A ver... Espera, espera, me metemos ¡Aaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Me cago su puta madre! ¡Jajajajajajaja! Pero me ca... ¡Había una llave! Había una llave dentro ¡Ay! ¡Me cago en la Pony, chaval! ¡Que susto me ha dado! ¡Sí, tío! ¡He intentado encostar al crocete! Vale A ver este de handtrack lo que... Digo, repetimos, le han echado vueltas los cabrones, la vendinguas y se atropean y se sube o... Pa, toma, es un Germán. Es aquí, es aquí. ¡Aprende el boca! Ahí estás ahí, vale. Ahí está. Está. Oh, oh. Mira esto que es un... Un pulmón. ¿Un pulmón, tío? ¡Un feto! ¡FETO! ¡Sagur! ¡Sagur! ¿Dónde está Agur? ¡Sagur si no es un psicodélico este, eh! ¡Está muy logrado, tío! ¡Está guapo, está guapo, está guapo, me está gustando! Vale, ahora tenemos un feto para qué cojones, tío. Para el gimnasio. ¿Qué pasa, tío? Esa es la cafetería, no, es el gimnasio. Es ese ruido. No lo sé. Habrá que poner ahí en el tecio de altar, hostia. Tú, 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 tú. Se viene arriba esto, eh. ¡Se viene de alto! Esa música no me mola, eh. ¡No, no, no, no! ¡No me mola la mierda! ¡Puesla ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué se pasa aquí? No sé. ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Es el gusano! ¡El gusano pano! ¡Eso eres el gusano! No tengo nada que pegar, tío. ¡Dale calla! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Pero que no lo puedo matar, ¿eh? Sí, lo has matado. ¡No! ¡Me ha atrapado! No juegas. Ya está. Coge la llave. No, no, la coge. Ok, vale. La school exit, ¿ah? Ya está. School exit, ya. ¿Había? ¿Será que ya ahí, entonces? ¿La cafetería? No, la grande. Vale, pero al final, aquí ya está que es grande la cafetería. Es, 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 es la salida, ¿no? ¿Qué huevos? Sí. Ah, sí. Ah, mira el coche. Sí. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¿Y ahora qué? Ah, ¿qué? ¿Todavía sigue? Es que sigue esto, tú. Sefi, voy y se pasa tanto. Vamos a un coche. ¡Mira, mía! ¡Mira, tonto, tonto! ¡No, no hablo de estado! ¡Todo, tonto! Puto salió en hill, tío. No. Mazo, ¿eh? ¡Qué guapo! Me está volando. Sí, 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 sí. Ahí va, tira. ¡Un metro ahora! ¡Un metro y medio de posa! Dale, dale, botón. Dale, botón. Y se abre. ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo va a morar esto, tronco? ¿Qué dices? Se abre, ¿eh? Sí, las deja a los botoncitos. ¡Iphone! ¡Ay! ¡Aparece Bill Gates! ¡Iphone! ¡Ah! ¡Tocame la polla! ¡Prepárenos para Einstein, Titanic! ¡Ay, mira, pero son... ¡Prepárenos para el miedo! ¡Es verdad, tío! ¡Titanic! ¡Parte los de 300! ¡Qué puntazo, tío! ¡No sé si me ponete ahí! ¿Para qué se fue ahí? Sí, sí. ¿A izquierda o derecha? De la derecha siempre. Venga. ¡Te parto! ¡Te parto de apoyo! ¡De la derecha, chaval! Con los carteritos. Con los carteritos, tío. ¡Un hombre racista! El viejo racista. ¡Ajajaja! ¡Yo me lo estoy pegando! Mira. ¡Pono Poli! ¡Qué napollo, chaval! ¡Qué pato de apoyo! ¡Pira este, madre mía! ¡Cómo se le decía la banda! El hombre... El viejo racista. Hay otro dibujito. ¿Qué es eso? ¿Otro round? Otro round de eso. No sé si es un gusanito o algo. ¿Es una rata o algo? O algo Un síndrome de rata Más abajo ¡Aaah! ¡Hostia, chavala que te he salvado! ¿Viene más o no viene más? ¡Me he cagado, tío! ¡Me he cagado, tío! No es mal que he estado rápido Por aquí Pero es que te ha pasado por el... ¡Ay, no! No, no es de esa Por ahí, ¿no? Aquí hay un... ¡Querían matarme en Tenezuco, piruco! No, tampoco, tío Entonces... ¡Eh, YOLO! ¡YOLO Berrocan! ¡YOLO Berrocan! Está lo que vale ¡Estás un poco lo que! Anarquía para ti para tu tía Tengo... ¡Ah, he encontrado una llave! Ya está He estado en el tren, tío ¡Sí, acat! Una llave pequeña, sí Madre mía, creo que he dado mucha vuelta Para salir del puto tren No, no, tío Hay un viaje por ahí, me parece Solo esa gruesa Ah, vale Vale, 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 vale Venga, vamos a ver que hay aquí Vamos a ver que hay aquí Quiero hacerme canchita ¡No! Más no Más no Me queda todavía un poquito de pañalote por llenar ¿Qué es eso? No sé No es de mori Y aquí una puerta ¡Eh! Hay una expresión que ha revelado una cueva ayer, ¿no? Dice algo así Sí Creo que he oído algo Creo que he oído algo No sé cuál es por la verdad No me gusta nada el tema No me gusta nada el tema Ay, 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 ay ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Pero aquí hay yo con la blanca Tiene que tener que tener con la blanca ahí Explícaselo Hola, hola Mira, es que estaba... Me he perdido, iba en metro No me he perdido No me he perdido ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! Ah, no, es una piedra solo ¿Qué es eso? Son vistas, ¿no? A ver, pero ahí no se puede pasar Por aquí Por aquí Por aquí ¿Hemos logrado esto? Ey, por aquí parece un... Al lado, qué guapo ¡Ah! ¡Ay, un delfín! Es un delfín Yo sé que parece un tiburón, pero bueno ¡Hijo de puta! Te has cagado todo, ¿eh? Te has cagado todo, tío ¡Eh! Guada, 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 guada ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Un relax, eh No, suéltame Ya, ya me he sueltado Pero qué cojones Guada, guada, fu... Guada, guada, fu... ¡Ah! ¡Los ponis sí! ¿Dónde? ¡Sí! Oye, ¿quién sabe cómo está? ¡Es cierto! Que te tiraste a un poni Oye, quiero un plato de espagueti ¡Tame espagueti! ¡Ay! Que lo he matado No jod... Me he matado, tío Y se ha convertido en una persona, tío ¡Sí o cat! ¡Sí, tío! Una llave Verde, o sea, un puzle ¿Quién me mandaría cercano al puzle? ¿Quién me mandaría cercano al puzle? ¿Eh? Viene a la cabeza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hostia! ¿Por qué solo funcionan? A ver... Yo estoy dando esta porque se activa esa Lo que pasa es que hay algunas que cuando los das, se subirán también No... Te ha escuchado una, ¿no? Te ha escuchado... Sí, eso sí, pero falta una Ya no te deja Creo que sí, pero ya no te deja tocar Vale, vale, perfecto Pero ya está, vámonos ¡Ya está perita el tren! Sí ¡Vamooos! ¡Me comieron! ¡No me comáis! ¡No me comáis! ¡No me comáis! ¡No quiero susto! ¡No quiero susto! ¡No quiero susto! ¡Vale! ¿Están listos? ¡Listo! ¡Ah! ¡Se muere! ¡Ya muere! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Qué escaleras más escaleras! ¿Qué escaleras más escaleras? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tengo miedo! Yo no, eh Cuidado con el perro ¿Qué perro? No sé Pon aquí ¿Dónde está el perro? ¡Si! ¡Qué maquillo me está dando esto! Yo he visto... ¡Entra! ¡Ay! ¡Esto! ¡Qué guapo, tío! ¡Un puzzle! ¡Un puzzle! ¡Un puzzle! ¡Muy puzzle! ¡Chan! 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 ¡A mí tampoco! ¡Qué perro! ¿Qué has escuchado el perro? ¿Qué has escuchado el perro? ¿No abres la puerta? ¿Por qué se abre tan despacio? ¡No lo sé! ¡Estamos allí! ¡Cuidado! Que ahí hay bombas No hay inflamable ahí, eh ¡No le des! ¡No le des! ¡Que se cierra! ¡Vamos por aquí! ¡Aquí hay un coche! Nos hemos venido, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡El coche! ¡Calla! ¡Coña! 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 ¡Se va a atropellar! ¡Se abre esto! ¡Se abre esto! ¡Ah! ¡Hostia! ¡La caseta del perro! ¡Hostia! ¡Pero es muy grande, ¿no? ¡No hay nadie! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me cago en su padre! ¡Donde está! ¡Donde está! ¡Donde está! ¡Me está matando, tío! El cuadro, tío El cuadro dentro de... Tío, es una puerta, tío Está un poco basado en silencil, por lo que veo Sí, tío, se parece un huevo A ver, había quedado por allá Una puerta ¿Y ahora qué? Esa será la que va a dar incontamable Si le das ahí vas, la reventará eso No reventa Dispara Ya está ¿Ya? Sí ¿Ha reventado? Sí Estas puertas son... ¡Sangran las puertas! ¡Qué guapo! ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Pirra! Es Silent Hill total, tío Tío ¡Eh! Aquí tenemos un... Un feto Aquí se ha... he tocado algo Se ha movido algo Aquí un fetos ¡Fetos metos! ¡Mátalo! ¡Que son un aborto! ¡Con Grendly! ¡Con Grendly! ¡Con Grendly! Una sala blanca Mira, aquí es donde me vaya a comerse a mí Sí, yo he movido ya todas esas El resto Vale, entonces ¿ahora qué? ¿Cuál queda? Esta está movida también Ya está, ya está, ya está Vale, ahí está ¿Que pasa, Klau? ¿Que os sigo atrás? Aya está todo Vale ¿Que más hay? ¡Bueno! ¡Madrid! ¡Madrid! Qué guapo, tío ¡Tengo miedo! Dejate de armas, espérate No, 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 palanca, Klau! que nos queda aquí ves Vamos a lo van a morir Una mierda Me guapo This is Bia Que nos quieren Ha closer y la servia os son que me di hola se cojan las botetas 16 de vida me ha dejado y ahora me mate el gol machete el nio es que estoy arriba el gusano gigante ok si me ha bajado otro cuidado que nos coja me ha matado por que le pega a mi nooo te me ha chistado por que que quítate que te mato a la afuera vuelve sefi vale donde estoy estoy en la casa voy 3 chorracos ahi va que chorrazo ahi va que chorrazo me he fumado la mas rara vale 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 le he pillado un troquillo me he quedado otra vamos perra queda uno ahhh he vuelto perra lo he hartado muerda en la cara me estan chupando vente para aqui esa mierda esa del suelo tío que es eso un chorro de lava cae 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 no no ha caido eh no ha caido todavía falta un cuerpo volante aqui sabes que creo que son los gusanos ahí viene ahí viene dale a la cara ahi esta muere muere verlo vamos 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 estamos levantados uuuu 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 Kids no esta de una vez abonir todo no poder ser passions Música A la mierda ¿La han matado? No lo he matado Siiii A la mía A la mierda FALLS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!